No alcanza el tiempo para poderte decir Esto que siento, te extraño antes de verte partir Le faltaron horas a mis días, le faltaron días a mis semanas Me quedo con tus fotos y mis ganas de verte otra vez Porque estás aquí, pero perderte me desenfoca Quiero repetir nuestro verano, tú y yo por Europa Solo queda admitirnos, tú y yo sabemos lo que nos toca Quiero despedirme, solo nos queda un besito en la boca No mentiré, tengo miedo de que no estés aquí Solo quiero verte de nuevo Coincidir Me recuerdas a veces como te necesito No pienses de mañana que solo quedo un ratito Ay, te repito, baby, te necesito No pienses de mañana que solo quedo un ratito Porque estás aquí, pero perderte me desenfoca Quiero repetir nuestro verano Tú y yo por Europa Solo queda admitirnos Tú y yo sabemos lo que nos toca Quiero despedirme Solo nos queda un besito en la boca Tu boca, tu boca, tu boca Mi boca, mi boca, mi boca Tu boca, tu boca, tu boca Mi boca, mi boca, mi boca Esta distancia condena y me quema, morena Es que me llena la pena No verte es mi problema Esta distancia condena y me quema, morena Es que me llena la pena No verte es mi problema Estás aquí, pero perderte me desenfoca Quiero repetir nuestro verano Tú y yo por Europa Solo queda admitirnos Tú y yo sabemos lo que nos toca Quiero despedirme Solo nos queda un besito en la boca Tu boca, tu boca, tu boca Mi boca, mi boca, mi boca Tú y yo sabemos lo que nos toca Tu boca, tu boca, tu boca Mi boca, mi boca, mi boca Tu boca, tu boca, tu boca Mi boca, mi boca, mi boca Tu boca, mi boca Gracias por ver el video.